bienvenido a las palabras del maestro la cita de hoy es del libro historias para ayudarte a ver a dios en tu vida parábolas de libro 4 por shulharo klem todas las cosas que hacemos en la vida física son pequeñas lecciones que tenemos que aprender espiritualmente a fin de volvernos un colaborador de dios algún día y y